hola a todos qué tal bienvenidos a mi canal soy Kimmer con un vídeo más de The By The Life partida con la preciosa KD, ya la tenemos prestigio 1 como podrán ver ya la he subido a este nivel 50 y bueno estas son las mejores habilidades que tengo con ellas no son lo mejor pero bueno ok escucho al killer imagino que ha de estar en la parte de abajo si yo creo que estaba en la parte de abajo bueno vamos a ir a reparar en este generador tenemos un cofre aquí vamos a ver que nos encontramos un tótem también vamos a quitarnos el tótem de encima ya saben que a mí me gusta mucho el tema de purificar totems y bueno aquí están las preciosas que hay me encanta este personaje la verdad voy a prestigiarla lo más rápido posible esas habilidades es lo mejorcito que tengo traemos agilidad pies ligeros y también su habilidad que serían cómo se llama esta baila conmigo y buena autocuración que me salió al 1 por lo menos algo es algo a ver que nos sale aquí linternita de las verdes bueno vamos a reparar primero y luego de que gastemos la cajita nos vamos a llevar la linternita en también decirles que estoy grabando de seguido por lo tanto si hay con si hay saludos los estaré haciendo en un siguiente vídeo ok no hay ruina increíble la verdad no me lo puedo creer y bueno vamos bajando un poco de poco a poco de rango perdón tanto como de asesino como de superviviente aunque ya ha encontrado a uno ya la cajita repara bastante bien si se fijan así que pues nada mal dios ha caído tú lo malo es que si tiene barbacoa de chile me va a poder ver que estoy aquí y este no es un buen sitio si bien el asesino así que yo creo que vamos a tener que acercarnos para que no nos vaya a acorralar aquí porque aquí no hay salida lo ha colgado bastante cerca se va bien perfecto se va vamos a ver si lo rescatamos entonces un jake y vamos ya que tienes que correr campeón dios bien se come el 360 ahí se viene a por nosotros ah el segundo ya no se lo come tú por lo menos no no ha tunelado al jakey lo malo es que este mapa no me gusta tú lo detesto en serio jakey corre bien lo han curado pero se viene detrás de nosotros estoy fuerísima tablita increíble increíble nunca llego a las tablitas siempre caigo y bueno pues se viene nuestro primer cuelgue el payaso la verdad es que este asesino me gusta mucho es muy divertido de usar y bueno a lo mejor juegue con él ya lo veremos nuestro primer cuelgue por lo menos hemos rescatado al jakey no han reparado ni un solo generador sin ruina ok aquí hay un hay un superviviente que está reparando aquí si se fijan me imagino que primero querrá reparar el generador antes de venir a ayudarnos yo lo veo bastante bien si les sucede esto no se desesperen ok allá va el jakey no sé creo yo que es ese que está allá abajo ok nos viene a rescatar un duari boy seguramente ese generador lo tendrá ya a puntito me curas campeón se va tú pues vamos a curarnos bien como lo sabía ahora sí nos cura bastante bien aquí lo que ha hecho el compañero ha rescatado ha reparado perdón dios me pareció ver el killer no sé ha reparado ya lo que sería un generador y nos ha rescatado bien el killer vámonos ok se va perfecto ha encontrado a otro antes cuando hacías esto rebotaba el superviviente encima de ti cuidado porque lo escucho que mala suerte la que tengo y es el jakey lo malo es que el jakey sería ya su segundo cuelgue corre jakey han reparado otro generador así que pues nada mal no tiene ruina este payaso me imagino que lo está leveleando poco a poco bien ese generador donde estaba tú lo tenía a puntito no sé si lo habrán reparado ya pero es que este mapa no me gusta a mí me pierdo mucho ha caído el jakey donde porque ya ha caído por allá detesto este mapa con lo que es este mapa y el mapa del doctor los detesto y aparte si se fijan la habilidad que llevo agilidad aquí se desperdicia un poco porque no hay muchos lugares donde saltar ventanas aunque le intentaron hacer un bar y blog pero no sé dónde tú yo creo que se le va a escapar se le escapa perfecto bien hay un generado aquí vamos a ir reparando espero que el jakey aguante dios mío bueno anda siguiendo al jakey creo yo ven aquí katie ven a reparar conmigo desgraciada o es que anda la linternita es cierto se me olvidó completamente la linterna si se fijaron la anda esta katie no sé si será dios ha caído vamos a ver si lo rescatan no sé si será la linternita que me encontré en el cofre lo agarra tú bien vamos a seguir reparando porque todos están ahí si se fijan y si no lo han rescatado perfecto lo han cegado no sé si habrá sido el doar y voy porque también anda linternita pero va a caer tú bien vamos a seguir reparando porque los demás si se fijan están ahí detrás del asesino y podemos caer en el juego del killer a ver si lo logran rescatar tiene ganchito aquí no esta vez no ok lo va a colgar en otro lado por lo que veo a ver si me da tiempo de terminar de reparar este generador segundo cuelgue ya para el jakey abajo tú vamos por favor que me de tiempo bien nos va a dar tiempo y nos vamos a ir instantáneo a ver si le rescatamos al jakey bien aquí va la katie pero vamos a ir para ver si lo curamos te curamos jakey bien lo ha encontrado al otro tú ese es el doar y voy vamos para allá a ver si le podemos ayudar por lo menos ya hemos reparado tres generadores así que pues no está nada mal la partida lo malo es que el jakey ya muere justo aquí al lado tú bien tienes que correr doar y voy estamos todos aquí así que pues le podemos hacer un bariblock en caso de que venga o va por el jakey tú vamos a ver si hay algún tótem por aquí no hay nada porque si no tiene si no tenía ruina seguramente tendrá lo que sería noel y bueno ya se quiere quitar a un superviviente de encima porque si se fijan le está haciendo focus al jakey bien vamos a ir a buscar un generador porque de lo contrario esto no me está empezando a gustar ok aquí está el doar y voy o sea curado si se fijan van para allá así que vamos a aprovechar el tiempo nosotros y vamos a reparar porque si no la partida se va a complicar no hay tótem por aquí ok esa era la katie seguramente intentó cegarla bien repararon el generador que estábamos reparando nosotros y dónde estarán los generadores tú es que este mapa como no me gusta me parece un laberinto muere ya jakey o lo han rescatado con la linternita pues perfecto y si se fijan ni un generador veo corre jakey te hago bariblock ah que pena men se va instantáneo a por él obviamente se quiere quitar un superviviente de encima ya nos vamos a quedar cerca por el tema de barbacoa y chile y bueno ya le tocaba al jakey aguantó mucho lo rescataron varias veces tres veces se salvó si no me equivoco cuidado que nos ve pobre jakey bien se va y dónde están los generadores tú es que lo que me da rabia de este mapa que nunca encuentro los malditos generadores creo que están por aquí porque si se fijan el killer está por la zona nada tú otro cofre esta es la keiri creo yo estos dos llevan linternita lo que es el duari boy y la keiri así que pues se pueden ayudar entre ellos un botiquín de los cafés la verdad que paso nada he corrido mucho por el mapa y no he encontrado ni un generador ok debería aquí hay uno perfecto si se fijaron las luces estaban parpadeando lo que indica que hay un había un generador cerca y bueno por fin encontramos uno dios pensé que venía ha caído este es el duari boy cuidado porque se empieza a complicar la partida ya si se fijan no hemos reparado caen los dos tú increíble bien dios donde la ha colgado encima de mí bien primer cuelgue de keiri así que pues nada mal la descolgamos bien agarra el duari boy así que pues bastante bien vamos keiri tienes que correr espero que no me haya no me haya visto bien aguanta doari boy bien perfecto viene viene tu no lo puedo rescatar así vámonos dios mío no lo rescate porque si lo rescataba lo iba a agarrar y seguramente lo iba a tunelar y iba a morir así que pues mejor nos vamos lo malo es que ahí estaba la keiri tu se la ha jugado es que no bien la va a colgar lo que vamos a hacer es que vamos a ir a rescatarle si es que llego al duari boy porque se fijan ha agarrado a la keiri así que nos da tiempo espero llegar dios mío es que como se está complicando la partida tú es que es increíble vamos duari boy llego perfecto lo rescatamos y vámonos de aquí me imagino que va a venir por arriba nosotros vamos a aprovechar y nos vamos a ir por la parte de abajo esa keiri aguanta en el gancho así que pues vamos a vamos a ver si nos curamos perfecto hay un botiquín aquí aguanta keiri me voy a curar porque no puedo jugarme la ira así como ha ido la keiri se fijaron heridas iba a intentar rescatar al duari boy es que no semen a veces los supervivientes juegan muy a lo yolo nos curamos y nos vamos instantáneo o ha caído el duari boy tu ese muere ya pero vamos a ver si podemos rescatar a la keiri perfecto vamos a llegar pero si se fijan ya la partida está muy complicada se está poniendo a favor del killer vamos keiri te curo muerto duari boy donde no sé si nos irá yo creo que estamos bastante cerca viene tú vámonos increíble ok hay un generador por aquí vamos a reparar aquí dos generadores dos supervivientes la partida ya está muy complicada dios oh había algo que les quería mencionar y es que si van a la tienda del juego donde venden los cosméticos estos o las skins y luego van a jugar no lo hagan porque le van a bajar los fps viene el killer ok se va espero que la keiri esté curando en el otro lado o donde sea que esté otro generador lo que tienen es que no me deja tú nos va a encontrar aquí porque es que si se fijan está muy obvio que hay gente reparando aquí pero bueno hay que reparar porque si no no vamos a salir de aquí con vida dios mío como me lo estoy jugando aquí también creo que hay un generador más accesible que este pero bueno me costó mucho encontrar un generador no me voy a poner a buscar otro ahora dios dios mío lo que les decía si van a la tienda cuando terminen de ver lo que iban a ver en la tienda o de comprar dios ha encontrado a keiri vamos a estar la trampilla por aquí no tienen que cerrar el juego y después volverlo a abrir pero nunca vayan a jugar luego de de entrar a la tienda porque el juego les va a bajar muchísimo los fps y no van a poder jugar vamos a seguir reparando mientras keiri le hace el lío pero es que está muy complicado tendríamos que reparar dos generadores o esperar a que keiri lo pierda pero bueno nosotros vamos a aprovechar el tiempo mientras tanto y vamos a ir reparando hasta hasta donde aguante la keiri y si cae pues obviamente vamos a tener que acercarnos ha caído tú ahora sí hay que acercarnos porque no tiene sentido eh seguir reparando que pena tú como se complicó la partida después de que la teníamos bien eh muere keiri la ha colgado así que pues por una parte bastante bien para nosotros porque ya tendremos acceso a lo que sería la trampilla a buscarla ahora con mucho cuidado porque siempre sale abajo por lo tanto la tiene fácil el killer dios tenemos agilidad por lo tanto si el killer nos persigue tenemos que buscar lo que serían las ventanas bien aquí dijimos que no estaba dios mío increíble como se complicó la partida al final pero creo que sí que podemos encontrar la trampilla espero encontrarla antes del killer ok aquí está el generador que estábamos reparando escucho al killer tú yo creo que ya encontró la trampilla ok le escucho aquí está la trampilla nos escapamos dios que partida iba muy bien si se fijaron y al final se terminó complicando mató a tres de los supervivientes porque caeron en el juego del killer y se pusieron a tratar de rescatar con la linternita 23 mil puntitos que no se llevamos nada mal 25 mil se ha llevado el killer bajamos a rango 4 así que pues bastante bien si hay saludos lo estaré haciendo en un siguiente video porque obviamente como les digo estoy grabando videos de seguido ya que no tengo mucho tiempo porque está pasando trabajando y bueno doble pipeamos nada mal si se fijan tenía tres pepitas rango 5 y con esas dos pues logramos ya bajar a lo que sería rango 4 nada mal nos llevamos un botiquín de los verdes de los buenos nivel 47 ya estoy ahorrando otro millón de puntos para ver si le hago prestigio 2 a keiri y bueno pues también darle ese milloncito de puntos y bueno este ha sido el video del día de hoy se ve el killer espero que les haya gustado si es así pues no olviden apoyarme con un like suscribiéndose al canal si aún no lo están así que muchas gracias por el video cuídense mucho adiós